Para mí las plantas son muy importantes en mi vida. Encuentro la manera de desestresarme, de pronto los fines de semana si no tenemos que trabajar. Pues me entretengo mucho con ellas, cuidándolas, cortándole las cositas que están mal. Me gusta mantener las plantas bien, siento que alegran el ambiente, siento que es una manera de disfrutar de la vida, ver cómo crecen, ver cómo florecen, todo lo que nos brinda la naturaleza. Y pues en un apartamento que de alguna manera no podemos tener espacios como zonas verdes tan grandes, pues podemos disfrutar de algunas plantas bonitas. Y ya encontré la Magic House. Es una manguera perfecta para... Es que me tocaba estar con una ollita trayendo agua desde el lavaplatos hasta el balcón para poder regar cada una por una. Ahora yo conecto mi Magic House a la toma de agua que hay en el lavadero del apartamento y me llega perfectamente hasta el balcón. Esta es la Magic House. Les voy a mostrar. Es una manguera absolutamente liviana. Está diseñada con una tela impermeable. Es anti abrasiva. No pesa nada. Es fácil de conectar. Se estira cuando uno abre el agua, cuando uno abre la llave del agua, ella se estira 22 metros. Tiene una pistola muy fácil de conectar que tiene siete tipos distintos de chorro. Tiene el chorro de potencia, tiene el chorrito que abre, tiene un chorrito menos abierto, tiene una con mucha presión, tiene una que es grueso. Tiene siete chorros distintos muy versátiles que le ayudan a uno a resolver todas las situaciones. Entonces, como les decía, ella al abrir la llave del agua se estira con la presión 22 metros y cuando cierran la llave vuelve y se encoge. Es absolutamente perfecta. Como les digo, a mí definitivamente desde que yo la utilizo, yo la utilizo todos los fines de semana, riego mis plantas día de por medio, todos los fines de semana, lavo el balcón del apartamento. Cuando tengo asado, es perfecta para sacar del piso todos los residuos, a veces queda grasa, a veces queda carbón. Esta es la Magic House, un producto que pueden encontrar en las bodegas de Vendel. Es perfecta.